Cuando te olvides de lo que vales Allí está ella, cuando los males toquen tu puerta Ella estará, cuando la muerte te esté llamando Nada tú temas, que nuestra madre pronto en tu auxilio Acudirá Auxiliadora, así es María y Madre de Cristo Ella es mi madre, quien me protege de la maldad Mil tempestades, tendrá mi barca en su destino Pero María, auxiliadora, me salvará Música Cuando la muerte te esté llamando Nada tú temas Que nuestra madre pronto en tu auxilio Acudirá Auxiliadora, así es María y Madre de Cristo Ella es mi madre, quien me protege de la maldad Mil tempestades, tendrá mi barca en su destino Música Pero María, auxiliadora, me salvará Música Auxiliadora, me salvará Música Auxiliadora, me salvará Música Auxiliadora, me salvará Música Gracias.